¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo el día de hoy. Como pueden ver en el título, les voy a mostrar las nuevas prendas que SHEIN me mandó. Nuevamente le quiero dar las gracias a la compañía. Recuerden que tenemos un código de descuento que lo van a poder encontrar en la cajita de información que les van a descontar 15% de descuento en lo que es su compra. Así que pues, quien gusta aprovechar ese código de descuento, pues hay que utilizarlo porque siempre los descuentos son buenos y si nos ahorramos un poquito de dinero, pues mucho, mucho mejor. Les voy a mostrar las 7 suéteres que agarré para lo que es el otoño y el invierno. Estos suéteres definitivamente me han encantado todos y ahorita les voy a hablar un poquito más de cada uno, pero se los voy a mostrar y también les voy a dejar video para mostrarles cómo es que quedan. Bueno, la primera prenda que les voy a mostrar y esta estoy obsesionada, obsesionada con ella, es este suéter o tipo jacket. Le podemos decir que viene con estas barbas aquí enfrente y con este terminado en lo que es toda la manga. Lo que me encanta de esta tela es que la puedes lavar en la lavadora y la puedes secar en la secadora, que eso me encanta, que no la tienes que mandar a la tintorería. Yo ya la lavé y la sequé en mi secadora y miren nada más qué hermosa está. Me encantan los flecos. Yo, ustedes saben que yo tengo un estilo muy de andar en tenis, de andar de zapato bajito, entonces este sinceramente creo que me va perfectamente bien para ponérmelo con tenis. Después les voy a enseñar cómo es que yo me los pongo, pues si me estás siguiendo en lo que son mis blogs de la semana, pues ahí vas a poder mirar cómo es que yo lo voy a combinar. Me encanta que este tipo de jacket es un poquito corta, eso me gusta muchísimo. La tela es súper suave y queda hermosa. Bueno, el segundo suéter que les muestro es este. A mí me encantan los suéteres de este estilo, como que si son tejidos. Es este suéter con todos los detalles aquí enfrente. Este yo lo encargué en talla small. Este ya también ya los lavé, ya los metí a la secadora, pero lo sequé en secado muy, muy, muy bajo y en secado frío para que no les pasara nada. Es este, me encanta. Siento que este también lo puedo utilizar con mis tenis y no es tan grueso, eso me gusta. O sea, tiene un poquito de aberturas en estas partes para los días que simplemente esté un poquito fresco por estos lados y en la parte de atrás se ve así. Se me hace súper bonito, súper femenino. Me encanta este tipo de suéteres. Bueno, un suéter que siento que nunca va a pasar de moda es este y me refiero por el estampado. Este estampado siento que nunca va a pasar de moda porque el otoño, estos son los colores del otoño definitivamente. Tiene este elástico aquí o bueno, esta parte de aquí que también la tiene en lo que son la parte de las mangas y en la parte de abajo. Este me lo imaginé con unos leggings de cuero. ¡Oh! Siento que se va a ver padrísimo. La chica creo que lo traía con un sombrero de esos que se ven así redondillos pero yo sinceramente no soy de gorros, de sombreros porque siento como que no me van muy bien pero ¡Oh! Es de borreguito. Este también ya lo lavé. Por la parte de adentro se ve de esta manera. ¡Oh! Está hermoso y como les digo, esta es una prenda que siento que no va a pasar de moda en tu closet jamás. Bueno, el segundo, el próximo suéter es este que está tan lindo, tan femenino y es este suéter de corazoncitos que tiene lo que son estos botones aquí enfrente que sí, que sí se abren. No tiene ninguna bolsa pero este suéter está tan hermoso siento que este va a ser uno de mis básicos para llevar a mis hijos a la escuela. Creo que lo tenían en gris y en rosa pero a mí se me hizo como más femenino en color rosita. Es... ¡Ay! ¡Es tan hermoso! Se ve súper hermoso y es gruesillo por la parte de adentro se ve así. Lo amo. Me encanta que los corazones tienen como otra textura como otro tipo de telita como más peludito o bueno, ¿no saben qué? Es lo mismo simplemente que por el color pareciera que como que tiene como que otra textura. Está hermoso. Ahora les muestro este otro que este yo pensé que lo había encargado en otro color pero también me gusta. Es este suéter que no está tan grueso y este... es así como les digo que parecen tejidos y tiene todas estas barbitas en esta parte que me parece súper diferente. Este tipo de barbitas también está... lo he visto mucho en suéteres que son así como muy llenos de este tipo de... de... de textura se puede decir como estos pompones y creo que se les puede quitar... creo que se le pueden quitar si es que no te gusta pero a mí la verdad sí me gustan. Viene en este color y en el color más claro como beige. Pensé que lo había encargado en el otro pero de todos modos me va bien. Ya saben, este con unos zapatitos negros y con jeans queda muy muy bien. Ahora les voy a enseñar una de mis prendas. ¡Ay! Lo amé. Lo amé. Este suéter de estampado de estampado animal ¡Ugh! Está hermoso. Tiene los botones aquí enfrente y miren, de verdad esto siento que con unos flats tu pantalón negro o tu pantalón de mezclilla o tus leggings y una camiseta abajo hace perfecto para este otoño-invierno. Como les digo este estampado tampoco nunca pasa de moda entonces hay que tomar en cuenta que si hay estampados que nunca pasan de moda pues hay que comprarlos ¿verdad? No sé por qué últimamente estoy encargando mucho estampado animal y fíjense que antes no lo pensaba así o sea, no pensaba como que ese estampado me puede durar por bastante tiempo pero estoy encantada con él. la parte de atrás se ve así y me encanta este detalle aquí enfrente me parece súper precioso porque también te puedes poner como una mascada y no lo hace ver como que tan bombachón una mascada este negro para los lugares que hace más frío o otro tipo de mascada que a ustedes les guste así que hermoso hermoso por dentro se ve así ¡Ugh! a mí de verdad los suéteres me encantan y por último les voy a mostrar este suéter en color verde y blanco este suéter es muy bonito también está un poquito o más bien muy muy ancho creo que para una persona ¡Ugh! hasta large le puede quedar yo lo encargué en talla small y viene bastante bastante ancho están hasta las mangas muy muy anchas la parte del cuello se ve de esta manera como si estuviera un poquito jalado pero la parte de abajo viene costurada normal como les comento es demasiado demasiado ancho si te gustan como cortitos y eres talla large creo que este te puede quedar muy bien para esas tallas y bueno estas son todas las prendas que yo tenía para mostrarles recuerden que tenemos el código de descuento por si alguna de ustedes lo gusta utilizar yo les voy a estar poniendo fotos les voy a estar dejando como ya miraron los videos para que vean como es que se ven puestos estoy encantada con todos ellos de verdad ya saben que yo soy una persona muy básica para vestir pero pues tengo mi estilo muy marcado creo yo así que pues bueno muchísimas gracias nuevamente a la compañía de SHEIN por confiar en mi muchísimas gracias a todas las personas que han seguido utilizando mi código de descuento porque si utilizan el código de descuento pues obviamente ellos miran que si van de mi canal pues me siguen mandando las cosas el día que ya no utilicen mi código de descuento pues obviamente ellos ya no van a seguirme enviando cosas pero yo les agradezco de verdad de corazón a todas ustedes y saben que como no les dije como que tallas les puede quedar más o menos les voy a decir ahorita antes de irme bueno vamos a seguir con este otro que les había enseñado esto para una persona mediana definitivamente si le puede quedar y yo lo encargué en talla small perfectamente para una persona mediana le puede quedar este otro también para una persona mediana le queda perfecto y este yo también lo encargué en talla small o extra small recuerden que si en el suéter hay extra small yo le encargo extra small si no small esta preciosura de corazoncitos también para una persona mediana definitivamente fácil le puede quedar el talla small porque viene un poquito ancho de este estoy un poquito dudosa no si para este yo lo encargué en talla small y definitivamente para una persona mediana fácilmente le puede quedar este en small y este que es este rosita para una persona mediana también creo que fácilmente le puede quedar este aparte de que estira un poquito pero no se le va a ver feo no se le va a ver como que estirado o sea ustedes van a poder ver que a mi me quedan un poquito más grandes los suéteres de lo normal pero para mi en eso no hay problema y el último que es este de la chamarrita que yo le encargué en extra small sinceramente para una persona extra small o small si le puede quedar ya para una persona mediana definitivamente no le puede quedar y bueno ahora sí ya me quedo más tranquila de que ya les dije ya les di un poquito más de detalle de los artículos muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en el canal muchísimas muchísimas gracias a todas ustedes porque recuerden que sin ustedes esto no fuera posible y bueno yo sin más nada me despido y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye